buenas tardes gente este fin de semana no habrá vídeo con la maña los que habéis visto instagram ya habéis visto que también os lo enseñaré por aquí pues que se me ha perforado el latiguillo del freno de disco de delantero entonces no vamos a ir con el freno que cada vez que pulsamos la maneta se sale aceite y frenar es peligroso con que nada vamos ya he solicitado el recambio y en cuando me llegue lo vamos a cambiar y solucionado pero también os voy a decir que a mitad de semana vais a tener un vídeo sorpresa y este fin de semana vais a tener el especial 200 pues nada hoy espero que se ha demostrado hola buenas tardes también os quiero comentar que el 3 de octubre será ya cumpliremos dos años de canal será el segundo aniversario de aventuras de norbrito os comento esto porque ya en privado ya lo he mandado algunos conocidos amigos de argentina y españoles también y ahora lo hago también lo digo por aquí el que quiera participar en el vídeo del 3 de octubre que es para el segundo aniversario de aventuras de norberto y me quiere mandar un vídeo que no sea más largo de un minuto o minuto y medio así para participar en la felicitación del segundo aniversario y a ver si con un poco de suerte ya también hemos alcanzado los 500 seguidores así celebraríamos el segundo aniversario y los 500 seguidores nada el que no tenga manera normalmente por el cómo se llama esto con el instagram por el whatsapp de o sea el chat del instagram o el chat del messenger de youtube no de youtube no de facebook perdón por ahí podéis mandarme el vídeo y si no pues si necesitáis el teléfono pues me lo pedís por privado y ya está pues nada y otra cosa a ver si habláis con pasáis mis mis vídeos a familiares amigos y demás y les gusta y se suscriben porque hay que darle un empujo en esto para mirar de llegar a los 500 para el 3 de octubre para ver así si podemos celebrar las dos cosas pues nada oye este ha sido ha sido todo por hoy luego subiré para que podáis ver el vídeo 200 que esto también es un vídeo especial pues nada oye hasta el próximo vídeo